Hey que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento Joseph Fluky ¿Quién soy Joseph Fluky? ¿Quién soy Joseph Fluky? Y ahora estamos aquí porque vamos a hacer el intercambio semanal Aunque ya solamente nos faltan dos ¿Por qué? Porque yo quiero tener a Luquita Modric A Luquita Modric yo ya lo tengo Pero quiero sacarme esa espinita porque ya lo he intentando La semana pasada hice los cinco y ahora he hecho otros tres Ya son ocho intentos y no me ha salido señores, no me ha salido Entonces, quiero sacarme esa espinita y le vamos a dar aquí en intercambio Yo tengo algunos jugadores que he recolectado para estos intercambios Así que vamos a comenzar con este video Ok, entonces aquí estamos, miren, vamos a abrir aquí el jugador de la semana Le vamos a abrir y aquí vemos que ya tenemos un jugador seleccionado Vamos a poner cualquiera porque, o sea, este jugador no lo voy a usar No lo voy a vender porque nadie lo va a comprar porque a todos les ha salido Así de que se va en intercambio, espero que no salga Luquita Modric Aquí vamos a meter a este, a este y a este Y creo que voy a meter a un, no voy a, ahí está Gorex Pero Gorex, sí, que se ve Gorex Bueno, está el otro, ahorita vamos a ver cómo salimos Le damos en confirmar Vamos a meter cinco jugadores de ochenta No, esto no me lo quedo porque viene del espionero Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí tenemos confirmar Le vamos a dar en intercambio y qué nos va a dar señores, se viene Luquita Modric 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 Caminó, obviamente todos caminan Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer Francia, MI Nos dio al peor Bueno, ahorita este también se va a ir para intercambio La verdad, la carta a mí es Sí, el fondo de la carta, el diseño de la carta Me gusta mucho, eh Está bien original Le vamos a dar en continuar Y también ahorita le vamos a dar en intercambio Que se vaya Ok, no quiero dar a Kovac Le vamos a dar a Pesela Le vamos a Lowen Y aquí uno más, uno más Ah, vamos a dar a Varane Porque pues Varane No, me quedo con Varane mejor y damos a este Ok Ahí está bien Sí, hay tres Perfecto, le vamos a dar aquí Otros tres Aquí se va uno Dos Y vamos a dar un Ramos Damos un Ramos Por acá Déjame ver Sí, vamos a dar un Ramos De todas maneras Confirmar Jugador de 80 Necesitamos 5 Y este es el último intento que tenemos Pero creo que ya la otra semana Van a cambiar ya a los A los jugadores de la semana Y cerramos en 3, 2, 1 Por favor Un Luquita Modric Dame un Luquita Modric Por favor Necesitamos un Luquita Modric Se viene Dame la Croacia Dame Croacia Se viene El mismo ¿Por qué no estás al mismo jugador? ¿Por qué? Y lo peor es que Lo peor es que creo que ni se va a poder vender Pero como va a estar en azul Déjenme chequear Le damos en Mercado Mis jugadores Mi nombre es El Chavo Filtrar aquí En programa Que le vamos a dar en The Player of the Week Well The Team of the Week Ok, miren Todos están Luquita Modric Es el único que Está en En rojo Ahí todo está en azul Aunque Sí Y uno bueno Miren Lo tengo 3 veces Y si lo mejoro Porque es que no lo voy a usar Por otro lado Lo mejoro Al segundo No, no alcanza para nada No alcanza para nada Delantero Comprar No hay nada Disponible Aquí Pero tengo que ponerle Que como Uno Dos Le tengo que usar Dos mascheranos Y no me conviene Así que pues Ni modo Hemos fracasado Y pues Por acá tenemos A Luquita Modric A Luquita Modric Nosotros ya lo tenemos Pero Era más sacarme La espinita esa De ¿Dónde está Modric? Miren la alineación Que me ando cargando Como podrán ver Tengo a Pelé De MCO Que no es MCO Delantero Y a Zidane de MC Y La verdad Va muy bien La alineación va Muy bien A mi me gusta Y por acá tenemos A Luquita Modric No es el mejor Pero pues Ush Da unos pases Exquisitos Aquí pueden ver Los detalles que tiene Hasta el momento Y si Da unos pases Exquisitos Y pues ando en busca También de De buscar el MC De La carta de MC O sea de 95 Parece que es Vamos a ver Que es lo que va a pasar Porque ya el 8 de junio El 8 de enero Salen las votaciones Para el Team of the Year Así de que Los Totties Mejor conocidos como Los Totties A ver que vamos a poder Obtener por allá Y pues Gracias por ver gente Suscríbanse Y se viene más contenido De Juegos de fútbol Y de fútbol Nos vemos en un próximo video Gente ¡Gracias! ¡Gracias!